TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Nos encontramos con el Diablo de la Salsa Claro que si el señor Oscar de León Como se sintió usted Al recibimiento de la gente bonita Aquí de Terra Blanca, Veracruz Más de 10 mil personas estuvieron presentes En este magno evento No, me sentí muy contento, cómodo Sobre todo hay que felicitar Al equipo de sonido Que le da a uno esa comodidad de poder cantar Tranquilo y feliz Y sobre todo puedes estar aquí por primera vez En esta tierra tan bonita Aunque no la he visto desde el día Pero me parece que es bonita Porque su gente es hermosa Su gente irradia frescura Irradia cariño Y eso me dio mucha emoción ¿Qué opina usted de esta gira del Salsa Tour 2014? Mañana van a estar en Acayuca, Veracruz ¿Qué emoción, qué alegría siente usted Que lo estén llevando A diferentes partes de la república? Un compromiso Una gran responsabilidad Esperamos pues que la empresa que nos trae Se comporte a la altura Ya que hemos cambiado mucho de empresas acá Por la sencilla razón De que han sido irresponsables en muchos momentos Pero esperemos que esta que nos trae ahora Que es el señor Joel Joel y compañía Que nos den pues ese espaldarazo Para seguir abriendo camino en este país Que es extenso en cultura Es extenso en armonía En la reunión de agrupaciones Que yo creo que pasan de dos mil o más En este país Y no un millón de grupos acá en el país Y sobre todo ciudades que bailan Mi género y me conocen Ojalá que podamos llegar a todos ellos Bueno, para despedirnos Un saludo para la gente Que nos ve en Tuxepet, Oaxaca ¿Dónde? Tuxepet, Oaxaca Tuxepet Tuxepet, Oaxaca A los amigos les quiero mucho Así que estaremos pronto en esas ciudades Hasta luego ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxepetdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxepet, Oaxaca, México Oaxaca